Somos los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria del CEI Esquí Escuela de Sierra Nevada. Con este reportaje queremos plasmar la situación en la que se encuentra actualmente el Grimo Nachín, que nace aquí en Sierra Nevada y cómo le afecta a su entorno la estación de esquí. ¿Piensa que la depuradora de Sierra Nevada está funcionando al 100%? ¿Qué solución plantea? La depuradora no funciona al 100%. La regla es la otra que es falta. ¿Está usted de acuerdo en cómo cuida el ayuntamiento del río Monachil? No. ¿Piensa que el río Monachil está en buen estado? ¿Por qué? No, porque hay muchos residuos que es a la depuradora. ¿Qué opciones planteas para solucionar este problema? Bueno, pues medio ambiente también, que ponga de lo suyo y se turza en todo el mundo. ¿Quieres añadir algo más? Pues sí, porque había más limpieza. Sobre todo en el ayuntamiento de Monachil, claro, que lleva la gestión esa. Muchas gracias por venir y responder a nuestras preguntas. De nada. ¿Pensáis que el río Monachil está en buen estado? Bueno, como te he contado, realmente creo que no. Están desapareciendo muchas especies. La depuradora que no funciona. Además, el agua que la vuelve más a seguir contaminando, ya desde Monachil hacia la Vega de Granada. Nosotros tenemos fotos en la página de Facebook también. Hay auténticos vertederos de basura dentro del río. Ese agua que se riega también en la Vega de Granada son alimentos que luego también consumimos nosotros. Como ha dicho antes, usted no piensa que la depuradora funciona al 100%, ¿no? ¿Qué solución plantea? La solución es arreglarla como debería de ser y como está obligada ahora mismo por la Unión Europea. No estamos depurando el agua. Esa depuradora creo que se hizo en el año 95 para los mundiales de Sierra Nevada. Y en el 96, es decir, un año y poco más después, dejó de funcionar. Hace poquito hubo una inversión para repararla, que yo creo que no se ha reparado, sigue sin funcionar. Y de hecho, no sabemos dónde habrá ido ese dinero específicamente porque la depuradora sigue sin funcionar. El agua sigue vertiéndose sin tratar. Hay analíticas de ecologistas de acción y Greenpeace de este agua, creo que del año 2016, puede ser, no me acuerdo muy bien. Y sigue habiendo contaminantes en niveles que intuplican los niveles de contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!